Vamos con la presidencia. Vamos, comienza la conferencia de prensa. Con la presidencia de la presidencia de CERN, que ya nos ha dedicado a la autoroportunidad, señora Mierda Petrosini, que es el presidente de Cruz, y una de las delegadas personas, señora Surma López, se regaló. El motivo es que he iniciado una diplomatura en gestión sindical para este año, en 2016-2017, que va a constar de 8 encuentros, y estamos descubriendo que son que en el salón de arriba, a los 16 distritos que componen zonas décimas de CERN, que además se incorporaron hoy, en una rastrita necesidad mía, los delegados de Bragado y de Andalucía. Es una situación que debería decidir, porque es un acercamiento, porque son distintas realidades de toda la provincia, y que a Marte se estuvieron en el azul, y esta es la segunda presidencia de CERN, y hay 4 de abril, así que los dejo con ellos. Bueno, buenos días, Jorge, mi nombre. Antes de mencionar esta diplomatura gremial, me gustaría que haga un balance de este último paro, de cómo está el conflicto docente de Provincia de Buenos Aires, que aflige a gran parte de la provincia, a toda la provincia, y en general al país, porque ayer fue masivo el paro, ¿no? Sí, fue muy importante. Bueno, la verdad que estamos en una situación no deseada, no provocada por los sindicatos, y realmente es por un proceso de protesta que ya se viene desarrollando el primero de agosto, si recordamos, nos manifestamos frente a la Casa de la Provincia, más de 8.000 o 9.000 docentes, ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Provincial, en el caso del proyecto de la provincia, y en el caso de ayer, como usted bien decía, en un marco de un paro nacional que fue claramente contundente y tiene que ver con también la negativa por parte del Ministro de Educación de la Nación, el Ministro Esteban Bullrich, de no dar, digamos, la respuesta a la necesidad que tenemos los docentes de discutir nuevamente en nuestras paritarias, en nuestros ámbitos de discusión, esta recomposición e incremento salarial que den cuenta claramente de una pérdida de poder adquisitivo, bueno, que ya ha evaporado cualquier incremento porcentual o nominal en nuestros bolsillos. Más allá de que existe esa negativa, y es más, el Ministro de Nación y funcionarios de provincia ratifican, aún con las medidas, de que no va a haber reapertura de paritarias, porque, digamos, ellos en esa instancia de evaluación que había quedado como compromiso, compromiso a comienzos de año, la consideran como que en términos porcentuales estamos a la par, ¿no? Nosotros consideramos que claramente nuestra pérdida de poder adquisitivo es clara, golpea los bolsillos, huelgan las explicaciones, huelgan las palabras, esto es realmente lo que sufre el docente. La respuesta la tuvieron ayer. El paro a nivel nacional y a nivel provincia fue altísimo, contundente. Por ejemplo, en esta región ha habido un promedio de un 95, 98% de adhesión. En términos generales, un promedio de un 90% de adhesión. Y en las provincias realmente también los docentes se han manifestado. nuevamente, más allá de que los funcionarios y la clase dirigente oficial quiera atribuirle cualquier connotación a estas medidas, decimos, no somos los dirigentes los que determinamos la medida. Es la determinación, la decisión de los docentes de tomar esas medidas por la falta de respuestas. Y cuando hablamos de instancias, de encuentro, de diálogo, ya sea el ámbito que tenga, en el caso de la provincia, tenemos ley de paritaria. En el ámbito de la nación, en el marco de negociación. Y así, en cada jurisdicción. Hablamos de salario. Claro que hablamos de salario. Hablamos de incrementos, de componentes básicos, incrementos que de cuenta nuestros bolsillos para hacerle frente a una inflación que era proyectada con determinado número que no fue así. Fue superior, fue golpeado, esta pérdida de poder adquisitivo y ese porcentual que obtuvimos en 34,6, bueno, cada cual presenta los números a su manera y a su conveniencia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que venimos con pérdida de poder adquisitivo y la sumatoria de los porcentuales viene de diciembre. El Burris ayer dijo que a fines de diciembre el porcentual este va a quedar al 50%. Y además calificó de lamentable el valor. Para nosotros no estamos de descomparos de ninguna manera. Nosotros queremos estar en las escuelas trabajando. Para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para eso tenemos esta vocación, este llamado a estar con nuestros chicos. Pero también los docentes tenemos que vivir, vivimos un sueldo. Hoy un sueldo promedio en el provincio de Buenos Aires está en 11.000, 12.000, 13.000 pesos, no como dijo el ministro un promedio de 20.000. La verdad que quisiera encontrar a aquel docente que tiene un promedio de ingresos de 20.000 pesos. Nosotros lo que también estamos planteando y queremos decirle a la comunidad y luchamos con nuestros salarios porque también vivimos, también alquilamos, también pagamos facturas y demás. No estamos festejando, como lo pusieron en términos de competencia o algún funcionario dijo, te dieron el gusto de hacer un paro. Para nada, nosotros estamos dolidos. ¿Dolidos por qué? Porque no se nos reconoce esto de esta historia de este periodo de meses y tiene épocas anteriores. Hablamos de salario, hablamos en la mesa, queremos hablar de salario, claro que es ahí, porque somos trabajadores y también tenemos vida y también determinar y que se nos reconozca lo que nosotros definimos como canasta docente. De nuestro salario, además, tienen que salir los materiales. Ayer estuvimos en Azul, perdón, en Marte, en Azul, donde estuvieron varios distritos, allí, los distritos, los docentes que estaban allí, también tenemos que o tiene que comprar la cooperadora los libros, los registros de firma, los registros de asistencia, el libro de registro de temas, los docentes tienen que fotocopiar los boletinos. Como para poner de ejemplo, discutimos salarios, sí, discutimos y queremos que se nos reconozca en términos salariales, esta tarea y no son las cuatro horas, porque también hay otra retadilla, otra muletilla, las cuatro horas. Los docentes trabajamos y los docentes somos los que estamos y hemos sostenido la escuela pública, la educación pública y el reconocimiento de los docentes y los docentes y en pagos están en los discursos. Cuando llega el momento de las concreciones y de dar respuestas certeras a nuestros reclamos, ahí empezamos con los problemas, discutimos salarios, también infraestructura, también comedores, cobertura de cargos, cobertura de preceptores en primaria y la paradoja, discutimos incrementos pero también reclamamos por impuestos a las ganancias. ¿Por qué? ¿Qué pasa con aquel docente que tiene cierta antigüedad, que tiene dos cargos, que se ha preparado, que se ha estudiado, que se presenta a un concurso, a una prueba de selección y accede a un cargo jerárquico? Una dirección, una vice dirección, una carga de inspectora, secretaría y demás. ¿Esa diferencia salarial por ese desempeño se lo atrapa el impuesto perverso al trabajo? ¿Cómo es el impuesto a las ganancias? Jubilados, que sean jubilados de directores, jubilados, con toda una carrera docente, perciben su beneficio jubilatorio y por haber desempeñado una jerarquía, esa jerarquía se la captura el impuesto al trabajo. Usó la palabra reconocimiento. Uno recuerda la marcha blanca con Nafontín, la carpa blanca con Menem, las peleas con el gobierno de Scioli. ¿Nunca fueron reconocidos los docentes por los gobiernos anteriores? ¿Cuál es el pensamiento en el estado? No hablábamos recién en esta jornada, ¿no? La lucha docente y creo que también y permítame que lo diga, también los periodistas se venían a interpelar a los gobiernos, a los que se fueron, como nosotros hicimos en TED, cuando pasaron los pasos convocamos a los cinco candidatos que habían quedado, los invitamos a TED, para hablar precisamente de educación, para el que pensaban, nosotros como sindicato, como docentes, tenemos mucho para aportar, esto es una situación que viene de años, tampoco se puede atribuir a estos siete u ocho meses, esto viene de años, por ejemplo, la disminución de cupos en los comedores escolares, hay actualmente y se han efectuado disminuciones de cupos en los comedores escolares, pero no olvidemos que en el 2014, junio exactamente del 2014, cuando se aumentó el monto, hubo una disminución de cupos, un distrito, por ejemplo, de Córdoba, 3.600 cupos, junio del 2014, esos cupos no se recuperaron, hoy esto se agudiza con que hay mayor demanda de asistencia de nuestros chicos a los comedores y aún también se siguen disminuyendo los cupos, es decir, es una historia que queda en el discurso preelectoral, a los términos de concretar, ahí comenzamos como le denominamos el paredón presupuestario que impide dar respuesta a todas estas necesidades, yo creo que definitivamente en tanto y en cuanto no se reconozca a la educación como la califican cuando están en periodos preelectorales como el gran pilar es el motor que va a llevar adelante un país y demás, el tema es que mientras los gobernantes que se fueron, los que están y los que tienen aspiraciones a futuros, todos tienen que entender que la educación es una inversión, no es un gasto y en los tiempos y en las concepciones cortoplacistas donde el resultado tiene que verse ya para la próxima elección sea presidencial sea intermedia etcétera tiene que verse ya la educación tiene que ser política de Estado la preocupación es cómo sigue porque la medida fue continuamente pero la respuesta sigue siendo la misma sigue siendo la misma lamentamos profundamente lamentamos aquellos comentarios o calificaciones que pone en cabeza de uno o dos o tres dirigentes como que convocamos alegremente a un paro desconociendo y descalificando esa voz del docente de la base que efectivizó ayer el paro manifestando claramente una disconformidad en términos de manifestarse en un proceso de exclamos que es indudable nosotros vamos a tener ahora el 29 un congreso y nosotros vamos a definir ahí para mañana viernes las dos hechos pero ya se había quedado votando en el último congreso se quería comentar el tema del reconocimiento el reconocimiento es en declaraciones nada más después en los hechos no está ese reconocimiento en los hechos y después las manifestaciones del gobernador y tanto como el ministro subestiman al docente porque acá como dijo Mirta no somos 3 o 4 docentes que pueden movilizar a un 95% de los docentes un paro la respuesta y lo toma el docente y está muy dolido por eso puede estar subestimando la capacidad de pensar la decisión de la decisión de la decisión Siguiendo un poco con la línea de la pregunta de mi colega Sebastián incluso la respuesta sigue siendo la misma desde el paro de ayer de el tipo de caras siguiendo el alto atacamiento que tuvo Sí atacamiento no digamos una adhesión y la respuesta lo vemos en los medios es más algún funcionario por allí intenta darle un tinte político desde la fe decimos el mismo reclamo la misma defensa de los derechos de los docentes en términos generales porque también están las condiciones laborales y que hablar cuando hablamos de salud laboral del docente y ahí viene el tema del ausentismo todos hablan del ausentismo pero nadie pregunta ni sabe ni averigua por qué el ausentismo muy poco la sociedad por ejemplo no sabe que los docentes no tomamos licencia con el certificado de nuestro médico particular no vamos a una auditoría que claramente tiene muchas falencias mucho destrato es quien a esa auditoría la contrata el estado es decir el estado te avala o no una licencia no es arbitrario como quien me instala lo del docente el propio estado te avala con esas auditorías una dolencia una patología que tenga el docente esto digo para ir desmitificando algunas cuestiones la postura sigue siendo la misma el ministro Esteban Bullrich ha dicho que a pesar de él no va a haber referencias de paritarias el 9 de agosto cuando se tuvo la última comisión técnica además de no haber ningún número si el gobierno analizó la macroeconomía a un cierto nivel uno la puede entender eso no da respuesta a la a la a la escasez de salario este que tenemos y y bueno claramente ahí vuelvo a repetir se plantean todos estos otros temas que hacen que la tan mentada educación de calidad claramente y no hay condiciones dignas y de calidad para llevar adelante el proceso aprendizaje después no nos horroicemos cuando vienen las mediciones que vienen nos colocan en estos resultados y esto no sucede de un día para otro y esto no sucede por uno o dos días de paro ¿la FEB estará participando de la marca general del día 2? la FEB en el marco de la DAC que es nuestra organización nacional muy reciente por la cual en el gobierno anterior por una animosidad expresa y explícita no nos no éramos reconocidos y denunciamos al ex ministro Tomada claramente penalmente lo denunciamos porque no nos reconocía y no nos no nos dio de hecho la legalidad sino que lo obligó la justicia nuestra la justicia ha convocado para el 2 de septiembre a una movilización o concluir en la en plaza de mayo ¿movilización con paro? sí está determinado movilización con paro dentro también del marco de la DAC y yo lo he explicado yo te lo he explicado que lo único que logramos a través de la justicia la justicia la justicia fue la justicia de la justicia ahora tenemos la justicia pero de cualquier manera por eso no está dentro donde se invoca la justicia de la justicia pero han tenido de una esta parte de los concluir sí la DAC es una organización como yo les digo nacional muy reciente creada por algunos sindicatos entre ellos la FED ¿por qué? porque tenemos algunas posiciones y algunas posturas críticas en términos de esta negociación nacional porque creemos que tiene que tener el carácter de exigencia y de obligatoriedad al cumplimiento de lo que se determina en esta negociación nacional hacia las provincias en este caso como se está llevando a cabo es negociación no es paritaria y es solo orientativa hacia la jurisdicción y tenemos muchas jurisdicciones con serios problemas y muy preocupantes por ejemplo el Santiago del Estero Santiago del Estero los docentes en las protestas en las calles con el salario básico más bajo del país con claramente situaciones de amedrezamiento de represión hasta en el día de ayer desde ayer les han quitado por una intervención del gobierno la participación en el Consejo de Educación de la provincia la representación docente por una intervención claramente hay un atropello mira para ejemplificar el dirigente del sindicato quizás dos de Santiago del Estero hace cuatro años que él le quitaban el salario no cobra ni como activo lo jubilaron pero tampoco cobra como jubilado así que claramente es un atropello y una arbitrariedad y una dictadura terrible hacia los trabajadores de Educación y Centro del Estero y la DAC nosotros regamos para estar en esta negociación nacional y por eso denunciamos al ministro Tomada porque la legitimidad la tenemos porque somos más de 100.000 docentes es decir está la mayor organización de hace 30 años que se espera que tiene más de 300.000 docentes en todo el país y quien le sigue a la cetera nuestra organización DAC con más de 100.000 afiliados así que la legitimidad de las fases la tenemos lo que estamos buscando esperemos que este gobierno no tome esa actitud discriminatoria como la tomó el gobierno anterior y nos otorgue la personería gremial que nos corresponde como representación de los trabajadores de la educación esta bueno abrenos un poquito de la jornada gremial que se está viviendo hoy en Pehuajó bueno la jornada gremial que estamos llevando a cabo hoy acá en Pehuajó con tan excelentes anfiquienes como es la entidad de Pehuajó con Elsa a la cabeza y toda su su comisión es una una iniciativa que lleva años es a través de nuestra escuela gremial 4 de abril esta escuela fue concebida con algunos objetivos claramente con misiones y funciones pero claramente tiende a ofrecer en el marco de una participación activa herramientas instrumentos conocimientos todo aquello que sirva que sirva para fortalecer la actividad gremial de los dirigentes actuales y sobre todo formar a lo que en algún momento nos van a suceder entonces ofrecerle toda esa batería de herramientas de instrumentos ya sea teóricos académicos y demás más el espacio que para nosotros es muy importante donde se produce el intercambio el saber específico y académico y nuestra práctica nuestro propio saber construido desde claramente una militancia y construido desde la base y desde estar en las escuelas ¿cómo ha sido la aceptación del docente a este tipo de formadas? es muy recibido claramente hay un compromiso explícito de los docentes que participan como se le dio en esta instancia es una diplomatura que está dividida en cuatro meses 2016-2017 cuatro meses este año cuatro meses otro cuotrimestre en el 2017 y bueno como hay más de dos tres cuatro quince inscritos acá presentes con sus de presentación con Bragado y en otras zonas pero vinieron con cercanía vinieron así que 18 años y después vamos a ir a Pergamino otro centro gráfico después en Mar del Plata después en La Plata y también en ahí en cada lugar concluyen los distritos cercanos invitamos a las comisiones ejecutivas y también invitamos a los delegados de escuela nosotros tenemos mucho énfasis en delegado de escuela porque es la representación sindical en el lugar de trabajo es el primer referente que tiene los compañeros que nos acompañara docente allí en el lugar de trabajo que es el delegado y como en síntesis como yo les digo favorecer y ofrecerles para el análisis para el debate y para una construcción que bueno que pueda favorecer este desempeño que hemos elegido con tanto gusto con tanta con tanta vocación y con tanto compromiso y responsablemente como lo hacemos de las entidades de la CERC se transforma en muy particular justamente en el marco en el que se da este tipo de capacitación por lo que veníamos hablando anteriormente por el contexto el contexto no es nuevo para nosotros en este caso ¿por qué te digo esto? porque la CERC ha mantenido siempre la misma posición en esto vuelvo a repetir siete u ocho veces el gobierno nosotros vamos a reclamar a protestar a parar y estar en las calles con la misma intensidad con el mismo el mismo énfasis y con la misma convicción que los hemos hecho en el gobierno anterior y en el anterior recorremos la medida de en el de 2014 17 días de paro contundente 2015 la FED tampoco aceptó la la oferta el año pasado porque hicimos que era un achatamiento en la pirámide pero que cobraba siete mil pesos me acuerdo el que reciente iniciaba y seguía cobrando siete mil pesos en el docente que tenía doce años la FED fue la única que lo rechazó tuvimos cinco solos dos días con medidas de fuerza sostenidas por el verdadero donde está el verdadero poder el verdadero poder de fuerza está en la paz son los docentes con la escuela que ponen todos los días todos los días sostienen a la educación pública ahora viene de hacia antes porque el estado se ha girado se corre se corre y nosotros sostenemos esto que defendemos a ultranza y con toda la energía es la educación pública aunque parezca contradictorio pero señores usted defiende la educación pública con paros hasta ahora no nos conocemos otra forma de que se nos atendiera y reconociera y vuelvo a repetir es por salario sí porque una educación de calidad tiene que tener las condiciones dignas y de calidad una es un docente con tranquilidad con bienestar otras son las condiciones infraestructura comedores cobertura de cargos claro de cargos ¿me entendés? tiene que haber todo un contexto y si estamos peleando por la educación pública con el paro lamentablemente con el paro de hecho con el paro tampoco hubo una especie de respuesta en este caso y esperemos que el gobierno reflexione que deje de por allí concedir desde un marco ideológico no acá no hay ideología que valga los 11 o 12 mil pesos promedio en 9.800 salario inicial que cobra un docente la verdad sinceramente y en términos coloquiales no se lo creen a nadie esto tengo un 30 bueno ahí pasaba entonces cuánto conocimiento ¿no? de Mirta y por ahí hacernos reflexionar a nosotros también